Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Papadri y hoy comenzamos una nueva serie en el canal que se trata de vlogs sobre el mercado de fichajes veraniego que tenemos por delante, un mercado muy interesante que por ahora está algo parado por el tema de la Eurocopa y Copa América pero que seguro que dentro de unos cuantas semanas explotará, reventará y empezarán a aparecer ahí noticias interesantes y jugosas. Por lo de pronto os vamos a ir comentando a medida que vaya teniendo tiempo un poco los movimientos principales de las grandes ligas, de los equipos españoles en cuanto a fichajes y rumores que tengan sobre todo algo de veracidad, algo de fundamento. Así que comenzamos. Y comenzamos con Ricardo Rodríguez, el jugador suizo, militante en el Wolfsburg alemán que vimos en la Champions League frente a Real Madrid. El jugador ha comunicado a su equipo que quiere abandonar la disciplina del club alemán. Entonces ya se empiezan a mover los rumores, se rumorea que tanto Arsenal con Manchester City anda detrás del lateral izquierdo. También se habla un poco de Real Madrid aunque yo no le doy mucha credibilidad sobre todo teniendo a Marcelo y es probable que con entrao incluso podría entrar dentro de los elegidos de Zidane. Y bueno, comentaros que tiene una clausa de 26 millones de euros que me parecen también bastantes. Entonces esperemos a ver qué va a pasar con un juego suizo con Ricardo Rodríguez que va a abandonar el Wolfsburg. Uno de los fichajes que ya está confirmado oficialmente como podéis comprobar en la imagen es de Feguli. Feguli que acababa contrato con el Valencia, se rumoreaban en muchos equipos, sobre todo ingleses, al final efectivamente ha caído en Inglaterra, concretamente en el West Ham. Un equipo que nadie se esperaba en el que pudiera recalar el jugador argelino. Llega libre, como ya os comento, y jugará la Europa League la temporada que viene con el West Ham que por cierto estrena estadio, va a jugar en el Olímpico de Londres a partir de ahora, también estrena imagen de su escudo. Bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Firma por tres años con el West Ham. Feguli que abandona la liga BWA, la liga española. ¿Y qué sucede con este fichaje de Feguli por el West Ham? Pues hay un efecto dominó, que es que el crack, el jugadorazo que nos ha deslumbrado en este primer partido de la Eurocopa, que es Dimitri Payet, el jugador francés, con ese golazo espectacular que ha dejado boquiabierto a toda Europa. Algunos ya lo conocimos ya, hemos dado su talento sobre todo en el Olimpí de Marsella con Bielsa y en esta última temporada sobre todo con el West Ham. Pues, claro, lo ha llegado de Feguli, ahora se abre un abanico para el West Ham. Se rumorea que este fichaje de Feguli es para tapar el hueco que va a dejar Payet, porque seguramente se vaya del conjunto londinense. Y suenan campanas, suenan campanas en el Calderón. Simeone parece ser que está muy interesado en el fichaje del jugador francés. Van a hacer una oferta muy en serio, pero tienen un duro competidor que es el Paris Saint Germain y al jugador, a Payet, le tira mucho volver a su país. Entonces estaremos muy atentos de lo que puede suceder ahí, de los intereses que puede haber por detrás en ese posible fichaje de Dimitri Payet, esa escapada de Payet del fútbol inglés de su equipo del West Ham. Continuamos en Inglaterra, continuamos en las ciencias británicas porque se rumorea, ojo con esto, que se rumorea que hay guerra entre los dos equipos de Manchester por un jugador. Ese jugador es nada más y nada menos que Leroy Sané, una futura estrella, un futuro mega crack, un jugador jovencísimo que apunta a nivel top del Schalke 04, que está ahora mismo en la Eurocopa con Alemania y que Guardiola ha señalado expresamente que lo quiere fichar para su nuevo proyecto en Manchester City. Recordar que Guardiola tiene una cláusula conforme al abandonar el Bayern de Múnich, por lo que no puede fichar a ningún jugador del equipo bávaro que acaba de abandonar. Entonces, exjugadores que ha tenido en su propio club ya los tienen obligados, más adelante en las próximas temporadas seguramente que vuelva a fichar a alguno de los pupilos que ya ha tenido en su plantilla. Pero bueno, al lío lo que os decía, Leroy Sané, muy interesado Guardiola en él, pero ojo que José Mourinho también se ha entrometido en esa negociación y podría hacer una oferta en firme por este jugador alemán. Así que puede haber salseo ahí en ese fichaje de Leroy Sané. Continuamos con otro rumor de la Liga Española. Bueno, iba a decir Liga BVBA, pero acordaros de que sí, ya no hay patrocinio de la Liga BVBA o del Banco BVBA para la próxima temporada. Así que, la Liga, Primera División, hay que cambiar de tipo. Hablamos del Betis. El Betis que anda buscando delantero y que se ha fijado en José Naranjo, una de las revelaciones de la Segunda División. que ha marcado 15 goles con el Nastic, que ha quedado eliminado del playoff por ascender a la Primera División, con el Osasuna concretamente. Y que varios equipos de Primera, no solo el Betis, se han fijado. Pero en concreto el Betis ha demostrado mucho interés y es probable que vaya a atacar su contratación para la próxima temporada. Pasamos de un equipo español a un jugador español. Porque Víctor Valdés, después de su sesión en el fútbol belga, en el estándar de Lieja, se ha desvinculado completamente el Manchester United. Con la llegada de José Mourinho todavía se ha acentuado más ese divorcio con el United. Y The Guardian, el diario inglés The Guardian, ha publicado que parece ser que Guardiola estaría interesado en repescar a Víctor Valdés y llevarlo a los Citizens, al Manchester City con él. Guardiola ya no es que lo haya manifestado, pero sí que parece que Joe Hart no acaba de ser de su agrado en su forma de parar y de actuar dentro del campo para su tipo de juego. Y qué mejor que tener a un portero con un juego de los pies increíble como es Víctor Valdés, aunque esté ya en la cuesta abajo de su carrera. Entonces, puede haber movimiento ahí, ya que Víctor Valdés es un juego completamente libre, puede fichar por cualquier club, entonces puede haber reencuentro ahí entre Guardiola y Víctor Valdés. Y vamos con una de las bombas que se está empezando a cocer y que parece que va muy en serio. Una de las bombas del verano de este mercado de fichajes. Se trata de Pogba, el jugador francés que se encuentra prácticamente en el filo de la navaja, a puntito de abandonar la Juve y se sabe que el administrador de la Juventus la semana que viene va a estar en Madrid para negociar el fichaje de Pogba por el Real Madrid. Se rumorea también, incluso por palabras de Toni Kroos a la federación alemana, que el propio jugador alemán va a ser moneda de cambio para abaratar ese fichaje. Piden una millonada, se hablan de cantidades astronómicas por Pogba, y el Real Madrid parece ser que ha ofrecido a Toni Kroos a cambio en la operación para poder abaratar el montante del traspaso, y que también la Juve no se quedaría coja en esa transacción, ya que Toni Kroos todos sabemos que es un jugador de grandísima calidad. Así que estaremos muy atentos porque ahí se cuece una de las grandes operaciones este verano. Así que, ¡ojito! Continuamos con un internacional de la selección española, hablamos de Nacho, el jugador del Real Madrid, que va a buscar más minutos, ya que en el conjunto merengue no está teniendo protagonismo de continuidad, y podría salir cedido en este mercado. Se rumorea en varios equipos, como el Valencia de Sevilla, aquí en España, y la Roma en Italia, y parece ser que el conjunto italiano es el mejor posicionado, y que ya estaría con conversaciones con el jugador español. El tema de Nolito. Nolito, que tanto se rumoreaba que iba a acabar en FC Barcelona, y parece que se cambian las tornas, ya que Manchester City estaría muy interesado, ya podría incluso presentar una oferta al Celta y al jugador, mientras que Barcelona no ha movido ficha desde el mercado invernal de la temporada pasada, de esta temporada que acaba de terminar. Así que, ¡ojo con el tema de Nolito! Porque todavía hay mucho tema que cortar, y ahora con la Eurocopa el jugador se va a revalorizar todavía más. Y terminamos este repaso express de la autoridad del mercado futbolístico con un fichaje ya confirmado, que se trata del jugador bosnio Miralem Pjanic, el exjugador de la Roma ya, que se marcha a un rival de la misma liga, de la Serie A del Calcio, concretamente a la Juve, que ha pagado a Tocateja su cláusula de rescisión, que asciende a 32 millones de euros. El jugador ya ha pasado a reconocimiento médico, y en breve se va a presentar con la Juventus de Turín. Bueno, esto ha sido todo. Este ha sido nuestro particular repaso de la actualidad, como ya os comenté, del mercado veraniego, con rumores, con fichajes ya oficiales, con cosas que se van escuchando por ahí, pero que todavía queda mucha tela que cortar. Sin más, agradeceros vuestra confianza, vuestro apoyo. Si os ha gustado, dadle un like, seguiremos subiendo vídeos de este estilo. Si no os ha gustado, también comentadlo. Dejamos de hacer vídeos de este estilo, y nos dedicamos a otra cosa. Así que nada, like, suscribiros, como siempre, y un saludo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.